8.38 de la mañana, hoy es viernes y como todos los viernes, Marina Faiz y la gente de Michi. ¿Cómo estás señora? ¿Qué tal? Buen día a todos en casa, buen día a todos en el estudio. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer hoy Marina? Bueno, hoy vamos a hablar sobre el yoga para patologías. Bien. Viste que es una idea común, tanto en el ámbito del fitness como en el ámbito de la salud, que el yoga sea una actividad practicada por aquellos que tratan de solucionar algún tema del índole físico. En este caso, en la Michi estamos preparando una certificación de este tema, donde el profesor lo que intenta es tratar desde el yoga, mejorar el estado de salud física que se tiene o mantener. Antes de todo, ustedes saben que el yoga es una de las actividades que pregona más salud de todas las del fitness. No solamente una salud física, sino también una salud mental y por qué no del tipo espiritual. Marina, mucha elongación también te permite el yoga, relajación también en cierta medida. Exacto. Y no solamente eso, Belén, sino que dependiendo del tipo de patología que se esté sufriendo, vamos a decir, las diferentes posturas van incrementando la flexibilidad si es necesario, la fuerza si es necesario. Se van combinando ejercicios de manera que no solamente se trabajen los problemas del aparato locomotor, que hay músculos acortados, columnas dobladas, sino también el sistema respiratorio, el sistema digestivo. Mira, veo ahí alguno de los chicos en este caso, el equilibrio corporal que hay que tener para hacer puntualmente ese ejercicio es impresionante. Exactamente. Equilibrio, mucha contracción muscular sincrónica de los músculos de la zona media y generalmente las posiciones invertidas tienen mucho que ver con el sistema circulatorio. Es decir, nos ayuda a todo lo que es el sistema de retorno venoso, porque la sangre desde el corazón para abajo va fácil en este planeta donde reina la ley de gravedad, pero es difícil hacerla volver de los miembros inferiores hacia arriba. Entonces, todas las posiciones invertidas trabajan para el mejoramiento, por ejemplo, de la circulación venosa. Claro, bueno, esa es una. Y después, ¿cuáles son las otras patologías con las que la gente se puede acercar a hacer esta disciplina de yoga, por ejemplo? Bien, desde ya todas las del aparato locomotor y la columna vertebral, como lo que uno le dice las jorobas o la cola de pato, todas las patologías que acentúan las curvas de la columna vertebral. También los problemas respiratorios, porque se trabaja mucho con la apertura de la caja toráxica, la elongación de músculos que suelen estar restringidos o que restrigen la respiración. También problemas del orden del endocrino. En muchas posturas del yoga hacen una especie de lavado de glándulas muy importante, como la glándula tiroides, que es muy importante para la regulación del metabolismo. Así que, en realidad, prácticamente con las posturas del yoga podemos trabajar sobre cualquier patología. La última, Marino, esto es tanto para hombres como para mujeres. Es combinada la técnica. Exactamente. La actividad es para los dos, para ambos sexos, y obviamente va a estar focalizada en la problemática personal o particular que tengan cada uno de los participantes. Gracias, señora. Ha sido muy amable. Me viene prometiendo bachata hace desde abril, más o menos. Sí, lo estamos gestionando. En breve. Le tomo la palabra. Buen fin, ¿eh? Igualmente. Le presentamos la placa de Michelo, que tenés que saber si vos querés ir a hacer esta actividad o cualquiera de las otras. Allí tenés San Martín 1376, el teléfono es 440-7553, con las chicas de Amiche. En este caso hicimos yoga, pero hay muchísimas más actividades, por supuesto. Gracias. Gracias. Gracias.